Vamos a pasar a otro tema, siempre importante, porque si salen de nuevo a las calles serán reprimidos. Esto anuncia el ministro de Gobernación al hablar de los guardias despedidos del Banco de los Trabajadores, cuyo caso, Gobernación Asegura, ya pasó a otras instancias. Las protestas de los miembros de apoyo a 250 extrabajadores del Banco de los Trabajadores son manipuladas por movimientos políticos, aseguró el ministro de Gobernación. El ministro del Interior afirmó que utilizarán la fuerza si los agentes policíacos privados y líderes sindicales salen de nuevo a las calles a bloquear y a expresar su descontento ante un tema que ya está definido a favor del Banco de los Trabajadores. Desde mi punto de vista es una manipulación política que no tiene nada que ver con la regularización y creo que esto debería de resolverse como corresponde. Hay una ley nacional que está ahora regularizando todos los servicios de seguridad privada y esa es la que debe respetarse. López Bonilla dijo en exclusiva a Noticiero Guatevisión que en los últimos días se ha obtenido información de algún plan de los líderes sindicales y extrabajadores del Bantrabo para realizar una campaña de desinformación contra el Banco. Vuelvo a reiterar y yo voy a hablar con los líderes sindicales porque si es el interés de los trabajadores, ese está garantizado por el banco. Se tiene previsto que el día viernes extrabajadores protesten, aunque algunos de ellos según autoridades de gobernación han decidido retirarse de las protestas y solicitar su respectiva indemnización. Noticiero Guatevisión se comunicó vía celular con las autoridades del sindicato del Banco de los Trabajadores quienes afirmaron que mañana a las 10 de la mañana estarán atendiendo a la prensa. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.